Nena Nena, la magia de tu amor me quema como el fuego, me derrite como el sol Me has hechizado, nena, nena, me he enamorado, nena, nena Nena, con solo verte a ti, sentí que no era el mismo y el orgullo lo perdí Me has hechizado, nena, nena, me he enamorado, nena, nena Nena, la magia de tu amor me quema como el fuego, me derrite como el sol Me has hechizado, nena, nena, me he enamorado, nena, nena Yo que no quería encontrar a una chica que me quiera conquistar Yo que mil amores rechacé, me has atrapado con el fuego de tu amor Nena, no sé qué me pasó, si el cielo está gris yo lo miro de color Me has hechizado, nena, nena, me he enamorado, nena, nena Yo que no quería encontrar a una chica que me quiera conquistar Yo que mil amores rechacé, me has atrapado con el fuego de tu amor Nena, no sé qué me pasó, si el cielo está gris yo lo miro de color Me has hechizado, nena, nena, me he enamorado, nena, nena Nena, tú me haces suspirar y cuando me levanto me dan ganas de cantar Me has hechizado, nena, nena, me he enamorado, nena, nena Música Música